Así es JJ, hasta ahora me encuentro desde el comando del segundo distrito de policía en Tuluá en compañía del mayor Julio Fernando Mora Escobar, donde nos va a aclarar un poco sobre un acto violento en contra de una menor de edad en el municipio de Andalucía. Mayor, ¿qué hay para decir sobre este tema? Bienvenido a CNS Noticias. Sí, es importante mencionar que este caso tiene el acompañamiento, cuando llega al centro asistencial tiene el acompañamiento de la policía de infancia y adolescencia, porque se trata de una menor de 17 meses de nacida. Se hace el acompañamiento, estamos a espera de las autoridades competentes para que determine qué acto violento sucedió con esta menor de edad, es la información primaria que se tiene y somos respetuosos tanto de las investigaciones que adelantará la fiscalía como de los dictamen que establezca medicina legal. Es lamentable que se presente este tipo de hechos con menores de edad, no solo en Andalucía, sino en el departamento del Valle, especialmente en la jurisdicción del distrito de Tuluá. Sí, la Policía Nacional trabaja a diario por evitar que hechos como estos, posiblemente contra menores de edad u otros hechos que se presenten también en contra de las mujeres, se presenten en nuestro distrito. Estamos trabajando fuertemente en la activación de la ruta a la mujer, que es una prioridad para la Policía Nacional y obviamente para la policía del departamento de Policía Valle. Mayor, lo invito para que veamos el siguiente informe, donde al parecer en el municipio de Zarzal se presentó el abuso de siete menores de edad, cometido al parecer por un funcionario del hogar infantil en el corregimiento de Vallejuelo. El aberrante hecho ocurrido en el Centro de Protección de Bosconia, ubicado en el corregimiento de Vallejuelo, en zona rural del municipio de Zarzal, al norte del valle, al parecer fue perpetrado por un empleado del establecimiento. Hemos encontrado un caso en un internado en el Valle del Cauca, donde presuntamente cinco niños fueron abusados. Este es el crimen más grande que una persona puede cometer a los niños. El presunto violador fue retirado el 5 de marzo del internado por presuntos maltratos. Una vez se retira este presunto abusador, los niños empiezan a contarnos cuáles son las situaciones. Hoy el ICBF está en cada rincón vigilando que todos los niños estén protegidos y cuidados. Siete pequeños entre los 9 y 13 años presuntamente habrían sido abusados sexualmente por un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Activamos la ruta, la ruta de salud y una ruta para poner las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación. Afortunadamente nuestro defensor de familia actuó de manera oportuna y puso la respectiva denuncia que aquí muestro. Las víctimas fueron valoradas en el Hospital San Rafael de esa población al norte del departamento. Quiero también hacer un llamado a todos los padres de familia, a los ciudadanos, que si conocen un caso de abuso o maltrato, denuncien a nuestra línea 141 y no se quede callado. Las autoridades tienen plenamente identificado al indiciado y están en las labores investigativas del caso. Ahí veamos pues mayor el informe del corregimiento de Vallejo de la zona rural del municipio de Zarzal sobre estos presuntos casos, presuntos casos de abusos sexuales o actos violentos contra los menores de edad. ¿Qué tan importante es la denuncia de las víctimas? Bueno, siempre es importante toda la información que se pueda recolectar, tanto en el lugar de los hechos como de las personas cercanas a posiblemente a esos menores de una u otra forma violentados. Es importante establecer las respectivas denuncias para que los órganos de control, como es la Fiscalía General de la Nación, apoyados del CTI y de la SIJIM, establezcan la posible violación de los derechos de esos menores de edad. Es importante la denuncia, invitamos a todos los ciudadanos que se denuncie cualquier hecho de violencia, tanto con los menores de edad como con las mujeres. Es lamentable que este tipo de situaciones siempre ha sido como en los familiares más cercanos, las personas más cercanas a las víctimas quienes cometen estos hechos. Bueno, en todo caso se maneja hipótesis, en muchos casos son personas cercanas a la familia cuando se trata de menores violentados de una u otra forma y hay otros casos en donde marcan personas también desconocidas que abusando de la fuerza llegan a agredir a esos menores, tanto física como sexualmente. De todas formas, lo más importante de estos casos es la denuncia oportuna y para que nosotros, la autoridad competente, pueda establecer las investigaciones pertinentes. Muchas gracias por estar en CNN Noticias Mayor. Bueno, a usted y a todos los televidentes. Eran las declaraciones del comandante encargado del segundo distrito de policía en Tuluá, Mayor Julio Fernando Mora Escobar. Desde el comando del segundo distrito, continúa usted con más información. JJ en CNN Noticias.